qué tal amigos cómo están pues el día de hoy vamos a hacer la prueba de manejo de la shotgun 650 aquí la tenemos acá ahora sí ya estamos un poquito más tranquilos sin tanto bullicio del día de la presentación de la de la motocicleta que aquí estuvimos presentes pero pues ahora sí vamos a hacer la prueba de manejo de esta motocicleta como les decía bueno pues esta moto pues trae el motor de 650 centímetros cúbicos de royal enfield este trae lo que son un freno de disco delantero con los con los pistones vibre y en la parte de atrás trae el un solo freno de disco igual firmado por vibre aquí está esta vista que tiene del doble escape se ve muy se ve muy bonita y este uno de los temas que también hay que considerar es que por ejemplo aquí está trae el porta equipaje aquí que se le puede poner o también si quieres puedes optar por ponerle un sillín aquí para el acompañante así como nos los había mencionado daniel y bueno pues los los espejos redondos y aquí con toda la instrumentación para lo de las luces las direccionales el claxon y el tacómetro pues clásico de royal enfield este mismo tacómetro lo hemos visto en la super meteo este line en la continental y en otras otras motocicletas de aquí de royal enfield con su royal enfield tripper y de esta parte de este lado tenemos lo que es el encendido electrónico y las luces de emergencia entonces pues como lo ven es una moto muy completa tiene también sus luces led lo que habíamos mencionado de los faros que son estos son halógenos y ya la luz es led y en la parte de atrás pues también es led y bueno pues ahí está una breve reseña de lo que es esta moto la 650 ahora toca manejarla así es que quédense a ver el vídeo bueno amigos pues ya vamos a hacer lo que es la prueba de manejo ya estamos preparados ya traemos el equipo vamos a subirnos aquí a la shotgun 650 vamos a ver qué tal bueno hacía primeras impresiones es una moto muy ligera llegó llegó con los pies al piso muy bien no esté no batallo con eso lo que sí es así de que de primeras impresiones estoy sintiendo el asiento un poquito durito la aceleración está está muy bien si se siente una moto muy muy capaz los frenos también en los frenos fueron muy bien y bueno esta como es una motocicleta de 650 centímetros cúbicos pues se siente muy ágil esta yo creo que para ciudad debe ser una moto muy 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 ágil entonces puedes filtrar pues este andar entre el tráfico sin ningún problema y ahorita pues así a primeras impresiones pues si este se siente comodita la moto no se siente no se siente tan tan dura nada más que por ejemplo el tema del asiento le falta un poquito de acoginamiento nada más es lo único que yo podría decir pero fuera de eso pues la verdad es una moto muy agradable fíjense en la posición de los pies en donde las llevo es una posición al al centro y la verdad se siente se siente muy a gusto se cuenta que va sentado como en un sillón o como en una silla perdón no en un sillón en una silla vamos a ver la reacción del acelerador bueno el acelerador si se siente ahí un poquito con lag o sea le das y reacciona un poquito lento y bueno pues por ejemplo a comparación de mi moto que ahora traigo la la indian sport chief esta siento que voy yo un poquito más arriba de la moto como si estuvieras pues si o sea literal encimado de la moto obviamente vas arriba de la moto pero se siente como que vas más arriba el manillar está hacia abajo y bueno por ejemplo ahí que pasamos el bordo si se siente la suspensión un poquito durita a ver vamos a ver si se sienta la suspensión un poquito durita pero fuera de eso yo creo que es una moto muy buena para andar en ciudad y bueno pues yo creo que a lo mejor rodadas aquí más o menos cortas medianas yo creo que sin problema vas a poder hacerlas tus rodadas con tus amigos sin bronca mira por ejemplo ahí vamos a 80 km por hora en quinta velocidad el tema de las vibraciones ya por ejemplo ahorita vamos en sexta a 100 km por hora esta moto pues no trae ningún windshield no trae ninguna protección contra el viento se siente se siente se siente vibrosa un poquitín y bueno por ejemplo como les decía ahorita del asiento que se siente así este medio durito esas vibraciones se te transmiten al trasero se te transmiten al trasero y te siento yo que mi trasero va vibrando pero es una moto muy ágil la puedes maniobrar sin bronca frena muy bien el motor de 600 cm cúbicos bueno 650 te permite este ir a buena velocidad estos espejos redondos la verdad le dan una estética muy bonita y tienen una muy buena visibilidad no vas a tener ningún problema con con la visibilidad de estos espejos mira por ejemplo vamos a filtrar aquí en esta partecita no hombre mira sin broncas cabe por todos lados la moto entonces como les digo pues para temas de ciudad este esta moto sin problema te va puedes filtrar el tráfico y pues no vas a tener ninguna ninguna bronca y la verdad es una excelente opción pues por el precio esta vamos a decir números redondos eh anda alrededor de los 149 mil pesos y pues para hacer una moto de la marca Royal Enfield que te va a dar pues toda la garantía que tienen las motos de Royal Enfield pues la verdad es una excelente opción o sea la puedes tu comprar y con esta te puedes ir a rodar con tus amigos viajes y bueno pues lo chido es que como trae el porta equipaje ya lo trae este incluido pues tú le montas ahí tu maleta no necesitas este alforjas ni nada de eso tú le montas ahí tu maleta y listo fíjense que se siente una vibración vamos a decir la cómoda o sea te da la seguridad de que la moto está fabricada con toda la mano digo final de cuentas Royal Enfield es una marca que ya tiene muchísimos años y sus productos son de una muy muy buena calidad por ejemplo ahorita que vamos pasando por aquí por imperfecciones en el camino la verdad si se siente una moto muy sólida esa es la palabra que andaba buscando sólida es una moto sólida incluso fíjate que así como yo siento que trae la potencia y como te da la potencia el motor y cómo se comporta me atrevo a decir que para alguien que apenas va empezando en el mundo de la motocicleta es una muy buena opción porque no tiene el torque es exagerado que tienen algunas motocicletas que apenas les das y ya están ahí casi queriendo arrancar el pavimento esta tiene una aceleración muy lineal y te la entrega con mucha estabilidad y entonces por ejemplo para que puedas optar que sea tu primer moto pues es una excelente opción para maniobras a baja velocidad está excelente por ejemplo un tema de lo que yo le he encontrado a la Sport Shift es que el tema de la moto a bajas velocidades o sea de que yo voy aquí maniobrando y voy a baja velocidad como es un motor 1900 el de la Sport Shift te da unos jalones así medios curiosos como que no tiene un punto o un sweet spot donde tú le puedes dar tantito acelerador y la moto te responde poquito estás de cuenta que aquella moto va de 0 a 100 y vámonos échale y esta tiene una aceleración muy lineal que si tú le das poquito te da ese poquito que tú le estás pidiendo y nomás por ejemplo el tema de las vibraciones en el trasero por ejemplo ahorita ya las estoy sintiendo otra vez este no sé a lo mejor en alguna rodada larga no sé qué tan molesto llega a ser eso se maneja muy bien yo la verdad pensé que se iba a manejar más dura porque por ahí algunos hay algunas reseñas que comentan que esta moto tiende a ser muy muy dura y pues sí vamos a decir que así es pero es por la robustez de la construcción de la moto o sea tiene ese robustez de que te dice que la moto está bien bien construida la verdad si este frena con ganas se siente robusta a lo mejor no sé si en rodadas largas eso vaya a llegar a afectar que te vaya a hacer sentir incómodo o algo así pero pues sí es una moto muy bien construida nada más hay que considerar que no tiene esa aceleración que yo le doy y que me la dé así de inmediato no te la va a dar pero va revolucionando de acuerdo a como tú le vas pidiendo la potencia entonces pues digo es una muy buena moto entonces como decía esta moto para principiantes yo la verdad si la recomiendo porque es una moto está ligerita la puedes mover para todos lados como si nada como si nada la puedes mover y como decía pues la entrega de la potencia es muy lineal tú le pides algo de potencia y te la da pero si este yo creo que puedes aprender muy bien en una moto de este tipo y luego ese sonido característico de las motos de Royal Enfield la verdad si está muy agradable me imagino que esta moto con un escape aftermarket si te ha de dar unos sonidos así muy muy agradables y en cuestiones de calor pues la verdad si se siente el calorcito si se siente se siente este aquí luego luego en la en la parte baja aquí en esta parte de aquí se siente el calor del motor vámonos así como lo digo mira es una aceleración muy lineal es una aceleración muy lineal y si te entrega la potencia yo creo que esta moto para velocidades crucero carretera 100, 120 y va a salir muy muy a gusto yo creo que ya más arriba de 120 si te vas a ir este te vas a ir peleando con el aire porque no tiene protección aerodinámica entonces este puede ser que tengas ahí algún detalle con el aire pero pues la verdad es una muy muy buena motocicleta y bueno amigos pues entonces ahí lo tienen la prueba de manejo de la shotgun 650 la verdad es una excelente moto motor confiable la marca Royal Enfield te da mucha confianza como lo decía se siente una moto robusta bien armada pensé que iba a estar un poquito más dura como lo estaban platicando pero no se siente tan tan dura es una moto como lo venía diciendo robusta bien armada entonces si tú andas buscando una motocicleta más o menos el precio de esta anda rondando los 149 mil pesos si andas buscando una motocicleta con este presupuesto esta es una muy buena opción y la verdad si te la recomiendo y entonces amigos pues ahí lo tienen la prueba de manejo de la shotgun 650 por mi parte sería todo muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en un próximo video bye